¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajen hacia algunos aeropuertos extranjeros y los artículos no están cargados. Extraño, ¿no? La nueva medida forma parte del esfuerzo de la ETSA anunciado la semana pasada para fortalecer la seguridad en medio de preocupaciones de que el grupo del Al Qaeda en la península arábiga concede en Yemen y el Frente Islámica Nusra. Un afiliado de Al Qaeda en Siria estén planeando hacer explotar un avión de pasajeros, dijeron funcionarios estadounidenses. Pues es una medida de seguridad y ya es que recuerda que muchas veces con este tipo de aparatos vienen para detonar y bombas. Entonces, bueno, pues es algo nuevo a lo que nos tendremos que someter al viajar en los Estados Unidos. O sea, que lo encienda. Que lo traigas prendido. Para que lo revisen. No, no, para que vean que sí realmente es un celular que tú estás, que no nada más es para que prenderlo y dispare algo. Entonces, bueno, pues es otra medida de seguridad. Y ahora fíjate, adivina quién aplicó la de Juanga, la que se cayó así del escenario. Bien, ahora quién. Katy Perry. ¿También? Así es, y es que se cae del escenario y cae arriba de unos fanáticos. ¿A poco? Sí, esto sucedió en el último de sus conciertos, mira, fíjate. En Tampa, Florida, Perry cantaba el tema Walking on Air y ándale, que de repente dejó de walking y se cayó. Y se cayó y caminaba por la plataforma, fue de espaldas sobre un fan que estaba grabando en primera fila el espectáculo. Tras el pequeño percance, la intérpreta no sufrió ningún daño y rápidamente continuó con su rutina. No es la primera vez que Katy Perry sufre un accidente durante el show. Y mira, aquí vemos otra caída, que también, esto ya fue hace tiempo. Pero eso sí, ese fue yo creo deliberado y ahí se cae. Pues es que está llena de dulce. Pues sí, mira. Y luego aparte parece que anda bien. Ándale. Parece que anda toda borracha. A veces hace que no nada más anda borracha. No nada más eso. Bueno, pues un emocionado Neymar, un emocionado Neymar, vamos a ser campeones. Él lo asegura. Él lo asegura, exactamente, aunque él no pueda jugar ya. Porque, bueno, pues aquí está, porque les garantiza Neymar a sus compañeros en un emotivo video que ganarán el Mundial. ¿Quieren escuchar? Que falta, faltan palabras para decir lo que está pasando por mi cabeza, por mi corazón. Solo quería decir que, que yo voy a volver lo más rápido posible, cuanto menos esperar a todo de vuelta. Con ojos llorosos y voz quebrantada, el joven brasileño de 22 años, pues afirman, afirman que Brasil levantará el trofeo de campeón para lo que, para lo que primero deben ganar en Alemania en la semifinal que se disputará el martes, o sea, se hace hoy mismo. Así es, a las dos de la tarde me parece que, que va a ser el, la semifinal contra Alemania, entonces a ver, a ver si es cierto. ¿Quién irá a ganar, chavos? ¿Alemania o Brasil el día de hoy? ¿Alemania, dices tú? ¿Brasil? ¿Alemania 2-1? Ay, pues está, está dividido, está dividido. ¿A ti quién te gustaría que ganara? Y fíjate, pues a mí me gustó, híjole, esto está difícil, me gustaría que fuera Brasil porque se quedaría en América, pero ha sido muy, muy tramposo todo este Mundial, entonces es lo que no, no me gustaría, que no sería justo, pero bueno. Bueno, ahora vamos a hablar del tema también de Neymar y es que fíjate que en esta caricatura, en estos dibujos animados de los Simpsons predicen, predicen esto, la lesión de Neymar en el Mundial. Y es que, así es, fíjate, y la lesión del delantero brasileño fue vaticinada desde abril del año, bueno, pues de este mismo año en la serie de animación estadounidense Los Simpsons. En el capítulo que los personajes de Springfield le dedican a Brasil 2014, un personaje llamado El Divo, estrella de la selección de Brasil, con cierto parecido físico a Neymar y tendencias a simular faltas, se lesiona gravemente en un partido. Las imágenes recuerdan las vividas el pasado viernes con el rodillazo del mediocampista Juan Camillo Zúñiga propinado por la espalda a Neymar en el duelo contra Colombia. Entonces ellos, fíjate, hasta divino salieron los Simpsons. Fíjate nada más. Bueno, pues vamos a platicarle porque cantante de ACDC, bueno, será nombrado doctor en Universidad Británica. Y es que a sus 66 años, Brian Johnson, vocalista de la banda de hard rock australiana ACDC, será nombrado doctor honoris, causa en música por la Universidad de Northumbria en el Reino Unido. Oye, pues qué padre. También, fíjate, vamos a ver a una chica, a una modelo con blusa de body paint que sorprende en Dinamarca. A ver. Vamos a verla. Vamos a ver. Oye, ¿y recuerdas a la chica en París que también fue captada con un pantalón hecho de body paint? Bueno, pues ahora está la blusa y ahí está pues las reacciones de la gente, de esa parejita a la que se enojó la chava, así como que oye, pues qué le estás viendo, pues cómo no la vas a ver. Pues qué tiene, pues qué tiene, qué tiene que la vean, mira a la señora, la señora. Sí, sí. Se ve muy bien, además se le ve la chichibol muy bonita. Muy bonita. Sí, muy bonita la chichibol. Bueno, ¿se acuerda que ella, aquello que suscitó con la hermana de Beyoncé y Jay-Z, que en el aeropuerto que se perdió, bueno, pues se acuerda, pues es que la hermana menor de Beyoncé, Solange Knowles, habló por primera vez del video tomado en un ascensor donde atacaba a patadas y golpes a su cuñadora. Pero oye, sí, al ser entrevistada para la edición de agosto de la revista Lucky, aunque la también cantante de 28 años no se expandió mucho sobre esa cosa, sí tenía un comentario que hacer antes de cambiar de tema. Dijo, lo importante es que mi familia, fíjate lo que dijo ella, lo importante es que mi familia y yo estamos bien. Lo que teníamos que decir colectivamente fue lo que dijimos en la declaración que sacamos y todos nos sentimos en paz con eso. O sea, ella se enfocó solamente en su familia, o sea, ni siquiera dijo, a mí no me importa, en mi familia estamos bien y no pasa más nada. O sea, no quiere soltar prenda. Pues no, ni lo hará, yo creo. Y con estas imágenes nos vamos a una pausa, volvemos con más aquí al Cafecito de la Mañana.